El 22 de octubre tenemos la oportunidad de elegir entre perder derechos o defenderlos, entre seguir sufriendo un ajuste o decirle al gobierno que debe cambiar el rumbo. La provincia de Buenos Aires elige tres senadores nacionales. Es importante que los bonaerenses podamos confiar en ellos. Ustedes a mí me conocen. Saben que yo no voy a votar ninguna ley que perjudique a los que menos tienen. Saben que no voy a votar una flexibilización laboral. Saben que no voy a votar un aumento de la edad jubilatoria. Al elegir la boleta de unidad ciudadana, están eligiendo defender el trabajo y la producción nacional.